Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Bill y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy nos toca hablar del próximo banner de armas que va a venir de la 2.7 Si bien en unos días se va a actualizar, probablemente el día martes o mañana, probablemente el día 30 que es cuando se va a actualizar Pues bueno chicos, vamos a hablar un poquito de la 2.7 sobre sus armas que van a venir En los primeros dos banners que ya sabemos que va a ser el de Xiao y el de Yela Este banner chicos, como ya saben todos los nombres se va a repetir, Encarnación Divina Y vamos a hablar del Aqua Simulacra, el Alcón de Kade y las palañanzas de las armas de 4 estrellas Si bien este banner, que es lo que probablemente usted se está preguntando ahorita, vale la pena tirar por él Yo considero que sí, precisamente porque hay 3 armas muy buenas, además de contar las armas de 5 estrellas Con lo cual, pues bueno, valdría la pena conseguir alguna de estas, si es que realmente nos interesa Sobre todo la serie de Sacrificio que ya hablaba anteriormente de ellas Pero bueno, con el tiempo se va actualizando y vamos a mantenernos actualizados Sobre todo me he llevado una sorpresa a la hora de hacer este video Porque ya aparece el arma o una de las armas que podría usar Kukishinobu Con lo cual ya voy adelantándoles que pues bueno, es súper importante que vea este video Así que vámonos a las armas principales y veamos que nos tiene preparado Genshin Impact para este banner Bien chicos, antes de iniciar les hago una miradita a lo que es la 2.7 Que es lo que va a venir, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla Y también van a venir pues obviamente las compensaciones y todo lo que tengamos que tener de la 2.7 Recordemos que se va a actualizar con Janfei, Noel y demás personajes Incluyendo lo más importante aparte de Yeland que debe ser Kukishinobu Para que usted lo tenga que sería lo más nuevo Obviamente van a venir eventos y cosas demás Bien, vámonos ahora si a lo que es la 2.7 y vamos a hablar sobre las armas El primer arma que va a venir, que esto ya lo he hablado en un video que voy a poner aquí en la parte de arriba O en la descripción para que usted vaya a ver lo que me preguntaron sobre las armas de Yeland Pues bueno, viene el arma principal de Yeland que es un arma súper muy buena Si bien tiene un ataque básico muy bajito Tiene un daño crítico súper elevado Perdón por no decir que es uno de los ataques críticos que considero que es de los más altos Y ya no hablemos de su habilidad secundaria La cual pues obviamente va a aumentar un 16% de vida Lo cual también va a beneficiar mucho a Yeland sobre todo para su daño Y cuando hay algún enemigo cerca Pues obviamente el daño del personaje que lleva esta arma equipada aumenta un 20% Este efecto no se puede activar cuando dicho personaje está en uso O cuando está en tu equipo pero no en combate Con lo cual pues bueno, prácticamente vamos a poder usar soporte Abusar de la habilidad última de Yeland Y nos vendrá muy bien el Aqua Simulacra Bien, ¿Hay algún otro personaje que valdría la pena que prácticamente pudiera usar esta arma? Pues bueno chicos, mi recomendación ya la he dado hace un tiempo Aparte del personaje Yeland que obviamente es un arco que va a sacarle el mayor provecho a ella Precisamente porque es muy bueno También hay otros personajes que pueden sacarle el provecho a este arco Si bien el ataque básico es muy bajo El ataque crítico vale mucho la pena Esos 30% aproximadamente más que trae de daño crítico Es bastante, 88% Estamos hablando de que por ejemplo una Ganyu con este arco Si bien va a desperdiciar el 16% de vida Bueno, no lo va a desperdiciar porque obviamente va a aguantar más los putazos Por la gran cantidad de vida que le pueda dar El ataque crítico es muy, muy, muy bueno Además de ese 20% de daño extra también le va a venir bien En este caso solamente en la página Game Week Como siempre les digo es una buena página para hacer referencia Pues bueno, Yeland es la única que aparece recomendada para esta arma Si bien puede ser Ganyu o cualquier otro DPS que pueda usarla Ya veremos en un futuro cuántos personajes realmente le van a sacar el provecho a esta arma Bien, de ahí tenemos el desvanecimiento de Crepúsculo Crepúsculo que considero que es el arma que la mayoría de nosotros vamos a estar usando para Yeland La cual pues obviamente como ya he dicho en el video que mencioné aquí arriba para armas para Yeland Pues va a otorgar los estados de ocaso Crepúsculo y Alba Estos estados pues no se preocupen No es que tenga tres habilidades del arco Simplemente habla de que cada uno de ellos así le pusieron Se le pasó por las pelotas a mi joyo Pero realmente este efecto lo que hace es que aumenta 6, 10 y 14% respectivamente El daño del personaje infligido a los enemigos Esto que quiere decir que obviamente también recordemos que este arco es de evento Por lo cual vamos a poder llevarlo a refinamiento 5 Con lo cual este daño se va a incrementar No va a ser de 6, 10 y 14 sino va a ser de 12, 20 y 28 de daño respectivamente Con lo cual va a ser mucho daño para el personaje además de la recarga de energía Que si bien va a ser una recarga muy baja de 30% Sigue siendo una buena recarga para compensar pues algo de recarga que nos falte con el personaje Yeland Si es que lo conseguimos sacar o con otros personajes que voy a mostrarles a continuación Además de todo esto este arco al golpear a un enemigo con un ataque el personaje entra en el siguiente estado Este cambio de estado solo se puede activar una vez cada 7 segundos Que sería lo malo del arco Y ocurrirá incluso cuando el personaje que lleva este arma equipada está en tu equipo Pero no en combate O sea básicamente no necesitamos que Yeland tampoco esté en el campo Con que active su habilidad, con que active su ultimate Ya automáticamente cuando lleguen los 14 segundos ya estaremos haciendo la mitad del daño Que sería un 20% de daño Que si bien parece poquito no es moco de pavo Y pues recuerden 565 de ataque Es básico que va a estar bastante bien Y recarga de energía 30% Otros personajes que pueden sacarle el provecho a este arco Considero que es un arco muy bueno Puede ser uno de ellos el señorito 20 Puede ser obviamente Yeland que ya lo he mencionado anteriormente Ganyu también le puede sacar si la queremos soporte Y Amber pues también aunque parece poquito También le va a sacar un provecho Recuerden que Amber si se están preguntando por qué Amber Amber para aquellos que consideren conseguir la C6 de Amber Pues Amber da velocidad y ataque en su constelación número 6 Al pues básicamente entrar en su ultimate Que son unas flechas que caen del cielo Con lo cual está bastante interesante ponerle pues para si la queremos usar más como soporte Recuerden que puede hacer también la consonancia de fuego Con lo cual viene bastante bien De ahí tenemos chicos el ojo de la perspicacia Este arma pues básicamente nos da ataque básico 454 Y nos da ataque porcentual Bien su habilidad principal o secundaria Dice que los ataques normales de ataques cargados Tienen un 50% de probabilidad de lanzar el ojo de la perspicacia El cual les va a dar 240 más de ataque en un ataque de esto De el arma Y esto obviamente va a suceder cada 12 segundos Y puede rebotar hasta 4 enemigos Lo cual está bastante bien Pero no es un arma que mayormente se use Recuerden que las mayores armas que se usan son las que dan problema crítico Y daño crítico Personajes que pueden usar esta arma Tenemos a Ningguen, Klee, Lisa, Mona y Janfei Que le pueden sacar el mayor provecho a este catalizador De ahí tenemos la espada del sacrificio chicos Que es una arma considero que de las cuales vale solamente por tener esta arma Vale la pena tirarle al banner de armas Precisamente porque la usa uno de los personajes Que pues está en comparación al día de hoy con Yelan Que en este caso sería el señorito Shingi Esta arma nos va a dar 454 de ataque básico Pero realmente no es por su ataque básico que la están usando O mayormente la usan Sino por su habilidad pasiva Y además su alta recarga de energía Que estamos hablando que es de un 61% Que es bastante recarga de energía Con lo cual puede compensar con el set de emblema Para sacarle un muy buen daño al personaje Shingi Bien, esta arma lo que hace es que básicamente Cuando tú pegas con una habilidad Se puede activar con una probabilidad Si obviamente la tienes de refinamiento 5 Tendrá un 80% de probabilidad Si la tienes de refinamiento 1 Que es la mayoría de la gente que la tiene así Pues tendrás un 40% de activar este efecto Con lo cual pues te podrás tirar dos veces la habilidad Con lo cual está bastante bien Personajes que pueden sacarle el mayor provecho a esta arma Tenemos a Shingi, Kiki, Bennett, Kazuha Y la propia Kuki Shinobu La han agregado recientemente a esta arma Con lo cual viene bastante bien Porque esto nos dice que vamos a poder curar más veces Recuerden que la habilidad de Kuki Shinobu Permite que tú te cures Por sacrificar un poco de vida Si bien pone un poquito en riesgo más a Kuki Porque vamos a estar activando estos dos veces De hecho yo tengo la mano muy suelta Por lo cual puede que lo estén activando dos veces Con lo cual pues está bastante bien el arma Y que le pueda servir a Kuki Shinobu Así que bueno chicos Ya sabemos que arma va a usar Kuki Shinobu Probablemente para de aquí en adelante Si le queremos mucho supo Y entonces ahí tenemos la gran espada de Fobonius Si bien la gran espada de Fobonius No es muy nombrada Tiene el mismo ataque Y la misma de carga de energía Que la espada del sacrificio Pero en este caso va a ser un mal doble Esta pues obviamente los golpes críticos Tiene un 60 probabilidad De obviamente generar partículas 6 Si tenemos el refinamiento 5 Pues siempre que haga un golpe crítico Pues vamos a generar 6 partículas Cada 6 segundos Y en el nivel 1 es cada 12 segundos Si bien esto no parece mucho Créanme que es una buena arma Para cualquier personaje Que vayamos a llevar soporte Y que sea de espada grande Si bien no va a tener la habilidad De resetear dos veces la habilidad Pues bueno genera bastantes partículas Lo único malo que le considera esta arma Es que precisamente te obliga A llevar personajes Soporte con Al menos 50 probabilidad de crítico Para que tus críticos Pues básicamente resalten Y obviamente activar esta habilidad Personajes que pueden Sacarle el mayor provecho A esta arma Pues tenemos por ahí a Diluc Que parece algo raro Pero puede usarla a Diluc Para sacar recarga de energía Pero no considero que sea buena idea Porque Diluc tiene un ultimate de 40 puntos Con lo cual es fácil de activarlo Alguien que si puede usarla bastante bien Sería Chongyun Precisamente porque Aunque tiene su ultimate muy bajito Se permite usar como soporte O la mayoría de la gente Ya lo está usando como soporte Tanto para Diluc Como para otros personajes Inclusive para el personaje Nuevo Ayato Funciona muy bien con él Y da bastante velocidad De ataque Con ciertas constelaciones Con lo cual viene bastante bien Además del reseteo De su habilidad No reseteo Sino reducción de tiempo De la habilidad Tenemos a Xinjiang Que aunque no es un personaje Muy usado También le viene muy bien A Sayu Que recordemos que es una healer De tipo Anemo Que también obviamente Cambia los elementos Y baja la resistencia Con el set de Ay de sombra esmeralda Sombra esmeralda Sí Sombra esmeralda Con lo cual viene bastante bien Para que recargue más rápido Sayu Y tenga su habilidad Ahí tenemos a Beido Que también puede llevarse como soporte Y también le vendría bastante El arma Ahí tenemos otra arma De la serie De sacrificio El arco de sacrificio Que viene bastante bien Este tiene la misma Tiene un poquito más de ataque Si no mal recuerdo Que la espada del sacrificio Tiene un poquito más de ataque Que la espada del sacrificio Sí Tiene un poquito más Y obviamente Pues tiene también Un 30% Aquí si acaso Pierde un poquito De recarga de energía Con lo cual Está bastante Un poquito Jodido Pero no pasa nada Porque al final de cuentas Tiene la misma habilidad Que la espada del sacrificio Que es cuando vas a una habilidad mental Tienes una probabilidad De activar nuevamente Tu habilidad elemental O sea que la activaría Dos veces Si esta habilidad O efecto se activa Con esa probabilidad Con lo cual Está bastante bien Personajes que le pueden sacar El mayor provecho A este arco Serían Amber Parece raro Pero Amber podría sacarle Provecho Porque recordemos Que en su consideración 4 Si no mal recuerdo Puede tirar Dos Dos conejitos Con lo cual Tiraría uno más Para sacarle El mayor provecho A Amber Tenemos en este caso A Venti El cual pues bueno También puede sacarle Provecho a este arco Porque podría usar Dos veces su habilidad Con lo cual Podría tener su último El más rápido Diona que es la favorita Para usar este arco Porque precisamente Permite curar dos veces Ganyu También es un personaje Que puede sacarle provecho Yo lo he usado Puedo decir Por experiencia propia Que es muy bueno Muy bueno Terar dos Dos florecitas Jalar más Más Este Partículas Con lo cual Recarga más rápido Koujo Sara Que no lo he probado Mucho con ella Y hay otros arcos Que le van mejores Pero bueno Si no tienes otro arco Puedes ponerle este Gorou Que también No es más adecuado Para usar este arco Porque está El arco de Favonio Que le va mucho mejor A Gorou Y por último Tenemos A la señorita Aloy Que esta Para mi siempre Va a ser Mi Shinkyu De arco Y considero Que es muy buena Para aquellos Que tengan Aloy Y funciona Muy bien Con su habilidad Porque hace mucho daño Vale Y por último Tenemos chicos La lanza lítica Que si bien Es una lanza Que yo no considero Que sea tan buena Tiene un ataque De 575 Y aumento De ataque Del 27% Con lo cual Está bastante bien Bien Por cada personaje De Liyue Esta arma Pues obviamente Nos va a dar Mayor ataque Y nos va a dar Un 3% De probabilidad Bien Obviamente Si usted la consigue A R5 Pues les va a dar Un 11% Y les va a dar Una probabilidad Del 7% Y este efecto Obviamente Se puede maximizar Hasta 4 O sea que 7x4 Son 28% Más de probabilidad Y obviamente 44% Más de daño De ataque Con lo cual No está tan Jodida el arma Pero no es tan común Y esto se debe A que Le obliga A usar equipos Del Liyue Con lo cual Pues bueno Se ve un poquito Delimitada Precisamente Porque no hay Muchas combinaciones Hasta el día de hoy Salvo cuando Ahorita que entre Yelan Que probablemente Se arme Algunos equipos Con esa arma Y terminamos Sacando mucho daño Personajes Que le pueden sacar La mayor utilidad A esta arma Podría ser El mismísimo Yao Con un equipo Que funcione Con él Como puede hacer Ahorita con Yelan El mismísimo Xongli También la puede usar Xiangling Que no es tan común Pero también la puede usar En un equipo Formado por puros Personajes De Liyue Jutao Y Shenge Con lo cual Está bastante bien Para usar Esta arma Así que chicos Estos son El banner de armas Espero les haya gustado Y les haya seguido Esta información No me voy a antes Invitarlos Recuerden que estamos Ya en la plataforma Monada Haciendo streaming Todos los días Exceptuando sábados Y algunos días Que obviamente No voy a descansar Pero estos son aleatorios Pero en general Siempre estamos De diez y media A dos de la mañana Todos los días Exceptuando Eso sí Los domingos Que es cuando descanso Que bueno Hoy como descanse En la semana Varios días Pues estoy haciendo este video El domingo Para que usted Lo tenga Y a lo mejor En un rato más Vamos a estar en línea Para que usted Pueda ver Pueda vernos en línea Y platicar Sobre este banner Así que chicos Muchísimas gracias A los que llegaron hasta aquí Salvan a su princesa Echen muchas ganas Suscríbanse Comenta y compartan Si les ha gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.